¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, estamos aquí en el centro de la ciudad vieja, hace calor, no es una gran novedad, pero bueno, arranca La Máquina de Pensar con Juan Cora en controles de emisión, con el Gustavo Germán en la puesta a punto, en un día que, bueno, hace calor porque evidentemente se viene el verano y eso es algo que no se puede evitar y no se puede negar sobre todo, ¿no? Sobre todo para aquellos que venimos en ómnibus a las 5 o 6 de la tarde, no se puede negar, está ahí realmente. Amigos, dijimos que esta semana viene, es surtida, viene ayer, estuvimos hablando de un libro de cuentos con Martín Bentancourt y estuvimos hablando del homenaje que se le va a tributar a Eduardo Darno Sanz este miércoles 15 en la Junta Departamental de Montevideo a partir de las 19 horas, va a haber mesas redondas que van a hablar sobre este músico, una mesa redonda y también va a tocar Rodríguez Viera, el bicho Rodríguez Viera, Enrique Rodríguez Viera. Simplemente para decirles que es mañana miércoles a las 19 horas. Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de poesía y también tenemos nuestra columna habitual llamando a Santiago de Chile, eso es en el último bloque, para hablar con Patricio Hidalgo que acaba de tener un bebé hace como cuatro días, así que igual quería hacer su columna, quería creo que gritarla a los cuatro vientos, por lo menos de aquí de Montevideo, así que vamos a hablar con Patricio Hidalgo sobre canciones, pero ahora arrancamos ya mismo dándole la bienvenida a la poeta Ana Strauss. ¿Cómo andas Ana, andas bien? Muy bien, muchas gracias. Ana Strauss la invitamos porque hace bastantes meses, creo que es de mayo, sacaste en Yagurú tu segundo poemario, el anterior se llamaba No sé qué hago en Inglaterra, y este se llama Ororo, canción para un párpado. Es un título enigmático y está en este maca, bueno en el anterior también, en este maca, como que le metió, no sé si le metió mano al diseño, porque hay... El diseño lo hizo maca, es entero... ¿Es de él? Es maca, sí, sí, sí. Pero, pero, viste que en distintos versos van con distintos tamaños de letra. Sí, eso fue algo con que conversamos. Ah, pensé que lo había escrito así, directamente. No, no, no. El diseño realmente, el diseño interior... Es todo de él. Es todo de él. Y su idea de hacer el corte... Sí, porque hay tres secciones, y hay un corte, la segunda sección está hecha con páginas chiquitas, la mitad del tamaño. Y bueno, son... es un libro con tres poemas largos, se podría decir, y bueno, el tema de la tipografía fue una conversación que tuvimos de... de que la tipografía un poquito más grande sea algo del sonido. Claro, claro. Y bueno, vos fijate qué palabras... Claro, claro, claro. Y yo me fijo cuáles, y después nos juntamos un día y eso sí lo vimos juntos. Sí, sí, eso me da la sensación que, digamos, la tipografía cuando está con la letra más grande, bueno, está como afirmando más... O diciéndolo un poco más fuerte. O diciéndolo más fuerte, y después está diciendo más bajo. Pero fue idea de él también eso, y fue también un trabajo que yo le dije, bueno, vos fijate, pensá cuáles serían, y yo pienso por mi lado cuáles serían, y bueno, después vemos... y bueno, hubo un par que arreglamos ahí que... Y Ana, ¿y por qué se le habrá ocurrido a Maca, te pregunto? Porque son tres secciones, son tres poemas largos. El del medio, la segunda sección, se me ocurre que es el poema más largo, más torrencial, y sin embargo, él lo puso con páginas como cortadas al medio, como si fueran páginas la mitad de chica, digamos, que las otras. Entonces es como un libro dentro del libro. Sí. Porque creo que... a ver, ¿por qué a él? No voy a responder. Eso son... no puedo estar adentro de su cabeza, ¿no? O sea, no sé. Creo igual que la primera y la tercera parte tienen, o sea, tienen una relación, y la del medio puede ser que sea distinta. Sin duda, en la primera y la segunda, en la última parte... Hay una construcción un poco distinta. Hay una construcción muy distinta, son poemas más cortos. Es un poema entero en realidad también, pero se puede leer fragmentado. Y la idea de este sí es... como intentar forzar la lectura de corrido. No, y aparte del medio, la segunda sección, estamos hablando que es mucho más extensa... En cuanto a palabras, en cuanto a versos, son todos versos no muy largos, pero es el de corrido como si fuera un torrente, es torrencial, ¿no? Sí, es eso mismo, sí. En cambio, la primera sección y la tercera están más espaciados y también como que a veces retoman elementos de la que está en el medio, ¿no? De la segunda sección. Sí, 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 sí. La arena... Están los tres ligados en alguna... con algunos versos están ligados las tres partes. Como que se retoma ahí un par de versos en uno... por lo menos, fíjese yo que en la arena, incluso directamente, sí, hay una parte. Sí, hay una parte. La arena debería ser la arena, y más arena, esa está adentro de... Está en la segunda parte, pero está en la tercera. Exacto, exacto. Y lo mismo ocurre con la primera. Hay algunas. Así es. Y se llama Ororó, que llama la atención, aparte está todo basado en esa O, y bueno, y este, Canción para un párpado. El tema del párpado, digo, parece que una de las señas de este libro es el mirar, el ojo, ¿no? La pupila, el tema de la mirada, una y otra vez se va dando a mirar a los otros. Entonces, eso después va cambiándose, va variándose el tema. Pero, ¿le Ororó de dónde lo sacaste? Ororó estaba haciendo ejercicios de caligrafía, lo cual implica hacer ABCDFG. Sí, sí, sí. Montón, 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 montón. ¿Y en planas esas de qué...? Sí. Ajá. Y salió. Porque después de hacer un montón de ABCDFG, a veces sale una palabra. Esa palabra salió. Después la busqué un tiempo en un diccionario, encontré que era una palabra del norte de África, algunos significados que podrían ser, por ejemplo, albaca, entre otros. Y no sé, hay una canción, alguien me comentó que... ¿Viste? Y después hay una que a mí se me hace graciosa, porque en ese tiempo yo estaba viviendo mucho, muy cerca de un... Si, era un sobrino segundo, por decirlo, el hijo de un primo, y él me dice después de un tiempo, ese es un personaje de los X-Men. Ah, de los X-Men, Ororó. Sí. Entonces, yo dije, capaz que, no sé, como estaba conviviendo mucho con él también, jugando y todas esas cosas, capaz que hubo algo ahí y yo no me... Ajá. Ahora, me llama la atención porque, bueno, Ana Strauss... Sí, es el personaje que se llama Tormenta. Sí, sí. Que es... Yo me acuerdo de Tormenta. Sí, sí, la que hace la Tormenta, sí. Pero se llama Ororó también. Tiene un nombre, pero no sé si en la película, sino en los... En los cómics. Él, como mi hijo, pero Ana, claro, esto es el X-Men. No sé, tengo que ir a revisarlo también. Sí, tendría que revisarlo. Serían otros vínculos. Sin embargo, dos cosas. Ana Strauss, ella nació en México, sus padres son argentinos, pero vivían en Uruguay desde hace bastante, y yo te tenía como que muy vinculada a Paraguay. Sí, porque viví muchos años allí. Viviste muchos años en Paraguay, aparte de como de chica, y no tenés familia en Paraguay, ¿no? No, familia no. Entonces pensé, cuando vi Ororó, pensé que venía del guaraní, ¿no? Suena también. Suena como guaraní. Creo que sí, puede sonar. Si viste en Paraguay, digamos, el oído al guaraní, lo tenés adiestrado, digamos, ¿no? O sea, que a mí me suena cualquier cosa guaraní, ¿me explico? No sé. Porque no lo tengo adiestrado. No sé, porque realmente cómo se dio esto fue de esta forma que te cuento, y a mí me gustó, visualmente me gustó. Y por qué estabas haciendo ejercicios caligráficos que me hizo acordar a Mario Lebrero, que Mario Lebrero, el discurso vacío, digamos, uno de sus libros, digamos, como más importantes para la crítica, está hecho con precisamente ejercicios caligráficos que él hacía para mejorar su letra, porque él pensaba que si la letra reflejaba la personalidad y su letra era espantosa, si ponía la letra linda, su yo iba a ser lindo, ¿no? De acuerdo, el discurso vacío. Y entonces él dice que un día lo iba a tirar a la basura, porque eran ejercicios nada más, donde estaba pensando, como vos, en la forma de la letra y no en lo que decía, ¿no? Entonces poniendo una, yo qué sé, una palabra que fuera con la T y el palito que quedara bien, y esta T no me queda tan bien, tenía, en fin, no sé qué. Y cuando fue a tirarla a la basura, quedó como hipnotizado y se dio cuenta que era, tenía un poder literario, aunque pareciera que no. En tu caso, no es lo mismo, pero digamos, escribiste, salió esa palabra ororó y le... Y la agarré para acá. Y la agarraste para ponerla adelante todo, o sea, le encontraste un poder literario importante. No sé, me parece, lo que pasa es que son... yo estaba haciendo ejercicios de caligrafía en realidad por interés, por... Estudiando un poco la historia de la caligrafía y... y practicando y, bueno... Y sí, lo que me di cuenta es que de repente, después de hacer unas cuantas... una hora, una hora y media de... Copiando un estilo o... Sí, 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 ejemplos. Y siempre, siempre, en el orden del alfabeto, salen palabras. Hay un momento donde no controlás algo y te sale y sale... me han salido tres o cuatro, no siempre salen. Y no sé, yo cuando lo terminé de escribir, lo vi, también sentí que era como un regalo, no sé. Sí, 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 digamos de zonas que no son, que uno no maneja, que no son conscientes y que vienen de otras partes, digamos, partes más, este... Por eso, después me contaron que había una canción, entonces, yo seguramente esto lo escuché, bueno, en una canción o fue... no sé, pero está. Sí, bueno, no podemos saber, no lo sé, no podemos saber, digamos. Y lo tomé como un regalo y lo aprecio así, está. Y lo pusiste aparte en el frente del libro, ¿no? Porque se llama Ororó y después hay subtítulo Canción para un Párpado, ¿no? O sea, le pusiste un subtítulo. Sí, porque así se llamó, o sea, en un momento así se llamó la tercera parte del libro y me pareció... Sí, lo que lo conté. Bueno, y lo que yo te decía de que, bueno, por lo menos la primera parte, la primera sección, se habla mucho de la mirada, está una y otra vez, y bueno, de la mirada, pero junto con el... Ah, mirá, ahora que, claro, ahora leo el rostro, la línea de cada letra hecha y la línea del rostro dirá, este, ahí asocio con la caligrafía. Pero en la segunda sección esta que es tan torrencial y que viene tan fuerte, digamos, y donde hay como unidades o núcleos de donde, ¿no? Hay palabras que se van... También noté que en algún momento, este, por proximidades de una palabra con otra que no tenga nada que ver, se pasa a otra unidad, digamos, ¿no? Por decirte, no sé, aquí incluso le pusieron la contratapa, se pasa, por ejemplo, de toda línea ahora en horma de pan, en horno de pan, los ojos hechos a medida, y ahí se cambia la horma, se pasa por el horno y se va... Me explico, se va deslizando hacia otras palabras y que no están unidas por el significado, sino por el significante, si se quiere, por cómo suenan, ¿no? Sí, por cómo suena. Por cómo suena. Y vos te guías por el sonido, te interesa, porque eso también te viene de otra... Digo, no, 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 no cambias en todas, ¿no? O sea, ese cambio no se da en todas, se da en determinados momentos. No, en determinados momentos. Sí, me guío un poco por eso. Me guío. Pero ¿cuándo se da, digamos, esa intuición? ¿Lo haces intuitivamente? Sale un poco, sí. ¿Sale un poco? Sale. ¿No sabes por qué exactamente? No, pero lo mantengo, me interesa, digamos. Había algo ya de eso, creo que un poco en el primer libro, y creo que acá quizás se ahonda un poquito más, pero sí, me interesa algo, más allá de lo que pueda significar también cómo va sonando, si suena, si tiene una... Entonces, a veces lo dejo, porque me parece que... La propia sonoridad va cambiando. Sí, sí. Y este, pero sin embargo, yo decía que era torrencial, y es torrencial, porque prácticamente casi no hay... Sí, no, no, no hay espacios, nada. No hay espacios, ¿no? Digamos, son todos los versos seguidos. No hay espacios, ni comas, ni puntos, nada. Y tampoco hay mayúsculas. Bueno, o sea... Solo en un sector pequeño. Alimento de pesos, nada, yo estoy viéndolo. Si no, es todo un torrente que insisto que sigue determinadas líneas, después vamos a hablar determinados momentos, pero después varía, se desliza y cambia, y es como si fuera un río, en un momento llega hasta tu abuela, por ejemplo, ¿no? O sea, se va a remontar. A una abuela, sí, sí, a alguna abuela podría ser. Sí, 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 bueno, yo creí que era tu abuela. Sí, se va, sí, mandando, mandando hasta que está, termina. Pero igual eso, bueno, lo escribiste de una, sí, o después hay un trabajo, obviamente, para cambiar, porque digo, está muy fluido, digamos, ¿no? Como los cambios. Se fue, hay partes que se construyeron, se escribieron enteras, ¿sí? Y hay partes que se fueron uniendo, pero yo corrijo 500 veces también, o sea, eso también, para bien o para mal, corrijo mucho. Pero sí, hay partes que son enteras, son poemas largos, que surgieron así, y otros que se van juntando, los fui juntando, armando. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Ana Strauss de este libro, bueno, no dije que ella también es artista visual, y que el libro está un poco intervenido, por lo menos en la tapa, con una serie de, como una especie de mini collage, con unos hilos rojos, y una gran O, ¿no?, con el tilde, que es de Ororó, canción para un párpado. Después de la pausa, seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Después del turno, no me esperen, hoy no los pienso acompañar, el fin de mes me trae mal, y este es un viernes especial. Porque esta noche tengo plan, voy a buscarla cuando salga, para salir a conversar, jugado entero a mis palabras, y suena la música del bar. Canto victoria en la veredad, puedo arreglar lo que hice mal, puedo abrir una brecha, hacer dos hilos justo acá, en una noche de febrero, tronaba el batallón inglés, que dejó la ciudad ardiendo, brindemos por nosotros dos, y por los muertos en la guerra, y por las historias de amor, que nacen en la ciudadela. Mora the, Gracias por ver el video. Nos dicen que van a cerrar, no queda nadie en la veredad, dije me muero por un beso tuyo y me equivoqué, ahí me equivoqué. Y suena la música del bar, canto victoria en la veredad. Puedo arreglar lo que hice mal, puedo abrir una brecha. Esta es la música del bar, canto victoria en la veredad. No pierdo nada, comprobar. No pierdo nada. Capaz que ya salió este trío, el astillero, que son como está ocurriendo ahora, ¿no? Cada uno tiene sus proyectos individuales, Diego Presa tiene su proyecto individual, tiene su proyecto colectivo con Busón Invisible, pero también tiene este trío con Garo Araquelian y Franny Glass. Y en este caso estábamos escuchando a Garo con este tema que es la música del bar. Amigos, estamos en la Máquina de Pensar, estamos en Radio Uruguay, estamos conversando con Ana Strauss. Ella es una artista visual, ella es poeta y acaba de sacar su segundo, bueno, acaba, digo yo, no, digo, hace unos meses, su segundo libro llamado Ororó, canción para un párpado. Parte de tu poética, Ana, tiene que ver también como, me da la impresión a veces como con cortes, ¿no? Como de algo que va haciendo, se van cortando, como si fueran instantáneas. Vos hace muchísimo me regalaste como una foto, que era una especie de foto polaroid, algo así, y también era como una especie de sombra, una arena, y tiene que ver con cosas cortadas, como quebradas, y aparte de perfiles que se intuyen, que no están claros. Sí, puede ser, sí, además también por la forma en que uno trabaja, yo trabajo que de repente sí, junto, separo, voy como también haciendo un montaje, un collage, un montaje de fragmentos. Y a veces los cortás o surgen así, porque parece también como cortado. Hay un detalle que no dije, perdón, Ana, es que cada libro de Ororó, canción para un párpado, es diferente la tapa, porque tiene una especie de collage, que vos hiciste con Maca, se juntaron, y cada uno está pegado, digamos, tienen un hilo rojo, en fin, distintos, o el tuyo es azul. Sí, es un pequeño collage, chiquitito, todos son distintos, salvo el título, que bueno, todo en una unidad, ¿no? Distintos, pero parecidos, pero no iguales. Exactamente, exactamente. Manteniendo un aire de familia, digamos. No, pero la idea es que cada libro sea diferente. Sí, sí, que cada uno es distinto. Sí, la tapa es la... Yo te decía que hubo un verso a mí que me gustó mucho, pero que, por ejemplo, este verso está escrito en letra más chiquita, dice, a veces soy mientras duermo, ¿no? Y estábamos hablando afuera de micrófonos que uno cuando duerme también es, el ser está también, ¿no? Está. O sea, nosotros vivimos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, y a veces creemos que nuestra vida es cuando estamos despiertos, o sea, si tenés 30 años, bueno, vos estuviste despierta 20 años y 10 dormidas, y hablas de los 20 años, como que viviste esos 20 años... Y un montón los pasaste durmiendo. Claro, entonces tu verso dice exactamente eso, a veces soy mientras duermo, ¿no? Es eso, sí, así es. Pero sí, los... Hay un... Hay veces que escribo algo que es más corto, a veces algo que es más largo, y los quiebres también son por necesidad de separar, de dar otro espacio, otro aire, también. No es por ese... No buscas esa cuestión de montaje, de edición, de algo medio cortado, no, no es tu idea, digamos. ¿No? Vos decís de cortarlo... Pedí algo de olvido, Roró, una imagen que borre otra, y dijera de nuevo, ¿acaso amar? Eso sí, eso sí, eso sí. Vos decís por el corte de los versos. Sí, como que hay un corte muy, 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 así, estrecho de los versos. Sí, eso sí. Sí, eso sí. En algunos casos sí, es buscado, y en otros no, hay versos mucho más largos. Sí, 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 es cierto también, es cierto. Eso sí. Y yo te hablaba de este verso que me gustó tanto, que se llama, bueno, que a veces soy mientras duermo, y el libro comienza y termina de la misma manera, ¿no? Empieza con el sueño y termina... Comienza o termina, vamos a decirlo. El sueño más sagrado, cenizas. El sueño más sagrado, hicieron cenizas al sueño más sagrado. ¿Qué sueño sería ese? ¿Con qué pregunta te hice? Casi nada, lo de loco. No, yo te explico que está bueno, a mí me gusta separar los versos. Sí, eso te tratamos de explicarlo, ¿no? Cómo se separan los versos. Hicieron cenizas al sueño más sagrado. ¿Quieres leer tu libro? A ver, ¿se hace referencia a algo? Cada uno tendrá la suya, a cualquier tragedia. Correcto. Cada uno en... Me imagino que en distintas partes del globo, cada uno tendrá alguna tragedia a la que... ¿Qué hicieron cenizas? Claro. A algo que se hizo cenizas, entonces alguna tragedia. Y el sueño más sagrado, ¿no? Hay también... Por algo de lo humano, eso. De lo humano, y te pregunto, y de lo divino, ¿no? No. No. Y en este caso, ¿crees...? Por ejemplo, empiezas diciendo, mi mujer, yo, eresa, esa, mi mujer, entre mis dátiles, te pediría canela, tejer mi clorofila. Hay un pedido, sí. Hay un pedido, y aparte me gustó que los dátiles, el tema de los dátiles como dedos también, ¿no? También. ¿No? O sea, no... También. Sí, también. Y hay un cierto pedido, sí, una... Hay alguna... Creo, por lo menos, velado, una especie de rezo, pero un rezo no a... No a un dios o una teoría superior. Y en la primera página dice, vaso con B larga y con doble S, como si fuera vaso continuo, ahora, horadando el vino. Bueno, te lo marco o te lo señalo, porque yo pensé en vaso, que podía ser un apellido, no, la verdad que no sé, pero no usas en el resto del libro, ni me fijé, ni locaciones, ni lugares, nunca se habla de un lugar, digo, nombres, me refiero, geográficos, ni de países, ni de apellidos tampoco, ¿no? No, no, no. Solamente acá. No, pero no es eso. Eso es una anotación musical, porque en realidad trata de ser una especie de... decirte que es un strip, algo que iría por debajo, o sea, iría a la misma... Ah, vaso quiere decir bajo en italiano, digamos, es una cuestión musical. Es una anotación musical de partitura. Entonces, iría, como va, en la primera parte corre, y se puede leer o solo esa abajo, o arriba y abajo. Sí, sí, está claro. Sí, sí, sí. De la forma en que está diseñado, digamos, no es que pertenece... De la forma en que está escrito. Está escrito, ajá. Eso no es diseño. Eso es parte de cuando lo escribí, de cómo lo construí, escribiéndolo. No es por diseño. No es por diseño. Y no es el mismo poema, digamos. ¿Puede ser el mismo poema? ¿Cómo puede ser que no? Se puede leer separado o se puede leer junto con la privada. Muy bien, ¿querés leernos algo? Sí, no tengo problema. Dale. Por ejemplo, no sé, en la página 57, a ver. O la que quieras, vos. Yo creo que veo acá que cuando cierro las pupilas... Bueno. Cuando cierro las pupilas, desarraigo las pupilas. Jazmín, amarro una rama, amarro un paso del día, de ese día sobre mi palabra, la boca, los pies. Me retumbo en mí, diciendo, debería ser arena en mis manos, en la elocuencia porosa de las manos. Detenerme en mi paso a paso, haciendo mi jazmín de noche, a la mañana siguiente, haciéndome. Una palabra que desde la nuca caiga, y paso a paso, en el telón, allá, hacia el jardín de mi cuello. Al cabo de unas horas, se abren los ojos. Soy durmiéndome. Mis ojos caen. Interior. Soy durmiéndome. Bueno, volvemos a veces, soy cuando duermo, bueno, soy durmiendo. Que me quedas, quedamos con eso, estamos con sueños. Sí, no, el sueño más sagrado, y bueno, también está ese jazmín. Bueno, no sé, digo, esto es un brevísimo fragmento, de lo que es este, este libro llamado, Ororo, canción para un párpado, hay que decir también que, que la sección interior, insisto, hay que leerla toda, yo creo, de corrido, porque es muy torrencial, y no, 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 no estaría bien leer fragmentos, me parece a mí, ¿no? Porque hay también una cadencia, hay una sonoridad, que es, este, es un poco hipnótica, ¿no? Que te va como hipnotizando, te va como entrando. Y si, si te prendés, sí, capaz que no, pero si te prendés, creo que sí, que, 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 que va, o sea, tiene sentido leerlo todo, para llegar a, hasta cuando termina, ¿no? Que creo que sí. Creo que sí. Muy bien, Ororó, canción para un párpado, Ana Strauss, está editado por, eh, Yaguru, por Maca, es un bello libro, gracias por estar acá, en la máquina de pensar, Ana. Gracias a ti, por invitarme una vez más. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.